No utilices el genitivo sajón con cosas. No puedes decir the book's end. En este caso hay que usar la preposición of. The end of the book. El genitivo sajón expresa posesión cuando el poseedor es una persona, un animal, un lugar e incluso una fecha o periodo de tiempo. Solo tienes que añadir un apóstrofe S detrás del poseedor. Así que puedes decir my mother's book, the dog's food, London's monument or Friday's meeting. ¿Y qué pasa si el poseedor ya termina en S? Como por ejemplo cuando es plural. En ese caso solamente ponemos el apóstrofe. En singular digo the dog's food, pero en plural digo the dog's food, solo apóstrofe. ¿Y si son varios poseedores? Pues en ese caso si lo que se posee pertenece a ambos poseedores, en el caso de ser dos, solamente le pongo el apóstrofe S al último que nombre. Solamente lleva el apóstrofe S Mary porque es la última persona que he nombrado, pero la casa es de los dos. Si cada uno tiene su casa y me estoy refiriendo a la casa de cada uno de ellos, tendré que poner apóstrofe S a cada uno de ellos. Paul's and Mary's houses are big. Déjame tus comentarios y un like si te ha gustado y has aprendido algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!